El miércoles de ceniza es el primer día justamente de la cuaresma, ¿no es cierto?, y marca justamente esos 40 días de preparación a la contemplación, podríamos decir, del misterio central de la fe cristiana católica, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la cuaresma como tal, por eso, está marcada, digamos, por prácticas que la Iglesia aconseja en su sabiduría milenaria, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el ayuno y con la limosna, así llamada, y la intensificación en la oración, ¿no?, la actitud de conversión que entonces en estos 40 días pide al cristiano, al católico, ¿no es cierto?, estas actitudes de ayuno, oración y limosna. Por eso estas actitudes, digamos, que la Iglesia pide, ¿no?, qué sé yo, la oración. Cuando uno ora, pone su alma en comunión con Dios, y Dios es bueno, y Dios es amor, y Dios es paz, y Dios es justicia, y Dios es todo eso, ¿no? Este es el tiempo, ¿no?, el que deberíamos entonces a través del ayuno gobernar y domesticar nuestro cuerpo y elevarlo al nivel que debe tener el cuerpo, que es siempre lo espiritual, ¿no? Y la limosna cumple el mismo sentido, la limosna cumple el sentido del compartir. Es un ejercicio no para darle a la Iglesia, es para devolverle a los pobres. Se vive, sí, este tiempo, digamos, de la Semana Santa, de preparación, en distintos modos, ¿no? Cada Iglesia tiene su propia característica, ¿no?, pero diríamos que la cuaresma propiamente dicha es normativa, obligatoria y privativa de la Iglesia Católica.